Nuevos vehículos y equipo especializado en el área de seguridad, protección y salud entran en función en el municipio de San Juan y cuya suma total representa una inversión de unos 6 millones de dólares. Entre estas, 20 unidades Explorer, vehículos todoterreno, pareas de difícil acceso, un cuartel rodante equipado con cámaras y tecnología, sala de emergencia móvil, ambulancias con equipo a ser utilizado en sala de emergencia, drones no tripulados, 10 motocicletas y bicicletas para la zona turística. Hemos adquirido dos salas de emergencia que están totalmente remodeladas, cada sala de emergencia rodante, unidades móviles, contiene camillas para atender pacientes, están cada una equipada con lo que es el sistema de telemedicina y con todo el material quirúrgico para que puedan brindar el trabajo. En lo que es la Cuarta Academia Municipal, bajo la administración de Miguel Romero, se suman unos 87 cadetes de la policía que ya han sido juramentados. La población de San Juan puede estar en unas 325, 330 mil personas, según los datos estimados de lo que hace el censo anualmente, que es el American Community Survey. Nosotros tenemos 11 precintos, tenemos un municipio que tiene 47 millas cuadradas. La policía municipal, una vez nosotros iniciamos nuestra gestión, pues obviamente era el 50% de lo que había quizás hace 8 o 10 años atrás. Por eso le hemos dado hincapié a realizar los eventos como lo son las academias de la policía. El alcalde señaló que además del capital humano, el municipio invertirá en inteligencia artificial al servicio de la seguridad. Y eso haremos un anuncio ya más cercano al mes de enero de planes pilotos en lo que es la utilización de la tecnología de inteligencia artificial que permite identificar rasgos, vehículos, licencias, tablillas. Lo más sencillo, bueno, si tuviésemos la fiesta en la calle San Sebastián, se nos pierde un menor y está con alguna vestimenta, se puede identificar en dónde ha estado. La inteligencia artificial nos va a permitir también proveerle mayor seguridad. Si alguien viene a San Juan a hacer algo malo y queda pillado por una de esas cámaras y sale su rostro, vamos a compartir eso, ¿verdad?, por todos lados, porque también es importante que la gente sepa que aquí no queremos, ¿verdad?, aquí es para disfrutar, trabajar y echar hacia adelante, no para otras cosas. Puntualizó sobre una marcada reducción de delitos en la ciudad capital y la reducción de respuesta en casos de emergencia, que en el pasado fue de 20 minutos y actualmente 12 minutos. En el viejo San Juan, dos minutos. Un avance de prácticamente cerca de un 40-50% de reducción del término de respuesta. Se esperan los resultados de un informe oficial que se estará evaluando a los 90 días de la implementación del nuevo Código de Orden Público. Lo que fue objeto de mayor discusión pública fue la limitación del horario de venta de alcohol. Hasta el día de ayer, que llevamos ya casi 60 días, lo que se habían emitido eran 27 multas, notificaciones. No quiere decir que esas multas sean finales. Félix Alemán, Noticias 360.